Se realiza nuevamente un operativo de búsqueda de casos de COVID en la costa. La Municipalidad de la Costa informó que nuevamente están llevando adelante, junto con el Comité Epidemiológico de la Costa, un operativo de búsqueda de posibles casos en los barrios para detectar, contener y evitar brotes y frenar contagios previos a la Navidad de COVID-19. Les insistimos en el pedido de responsabilidad individual y colectiva, especialmente en estos días previos a las fiestas, lo que permitirá, si evitamos contagios, poder disfrutar de días tan necesarios e importantes como son el espíritu navideño y el de fin de año, insistieron desde el Gobierno local las fuentes consultadas. Cabe destacar que los lugares de testeo son establecidos por los profesionales y que no es posible realizar el examen sin estar bajo determinadas condiciones de nexo epidemiológico y sintomatología.